Y hoy la noticia que tuvo que ver en el departamento de Arauco y sobre todo en la capital fue con el partido Cambio Radical. El abogado Daniel Cruz realizó una rueda de prensa allí dio a conocer que la candidata a la Cámara de Representante Lina María Garrido se encontraba inhabilitada debido a que se aprobó un proyecto cuando ella era concejal en el municipio de Arauca. El proyecto tiene que ver con la concesión del alumbrado público para la época en la capital araucana. Este proceso está en la Procuraduría General de la Nación. Ante la Procuraduría General de la Nación interpusieron una queja disciplinaria contra los concejales del municipio de Arauca del periodo anterior. La queja fue interpuesta por el abogado Daniel Alejandro Cruz porque le aprobaron la autorización al alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, para contratar la concesión del sistema del alumbrado público. Más que un fallo es una apertura de formulación de pliego de cargos ante una queja disciplinaria instaurada en el año 2019 contra los 15 concejales para la época de los hechos donde de forma grosera vulnerando la normatividad colombiana estos 15 concejales otorgan la facultad al señor alcalde para la época de los hechos de ampliar la concesión del plazo del alumbrado público vulnerando con ello los principios de planeación y de legalidad de la administración pública contenidos estos en la Ley 80 de 1993 y de más normas reglamentarias y concordantes. Este pronunciamiento viene con ocasión de que en días anteriores sale un abogado a manifestar sin justa causa de que se viene operando de forma oportunista por parte del suscrito poniendo en tela de juicio mis conocimientos como abogado pues vengo aquí a decirle al señor que es el encargado de formar testigos electorales en otra campaña que es la situación real de lo que está sucediendo en la Procuraduría Regional Arauca. Según Daniel Alejandro Cruz, abogado la queja fue interpuesta en el año 2019 porque los 15 concejales de Arauca el periodo pasado se convertieron prácticamente en contratistas. Inicialmente como se viene diciendo se viene ilustrando la queja fue instaurada el día en el año 2019 con ocasión del artículo cuarto del acuerdo municipal 200.02.026 del 30 de noviembre de 2028 donde estos 15 concejales se extralimitaron en sus funciones y pasaron de ser coadministradores prácticamente a ser contratantes es decir, la función de ellos iba solamente a otorgar una facultad de manera general que está contemplada en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y que se desarrolla en el artículo 136 de 1994 que era simplemente otorgarle la facultad general al alcalde para celebrar contratos en préstitos y ejercer funciones pro-témpore estas funciones pro-témpore son propias del consejo por un periodo de tiempo determinado que no puede superar los 180 días aquí los 15 concejales pasaron de ser coadministradores a ser prácticamente parte del contrato cuando la parte del contrato es la administración municipal y el contratista El abogado Cruz dijo que en la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación se encuentra la actual candidata a la Cámara de Representantes Lina María Garrido del partido Cambio Radical Ya la queja viene, ya se abre la formulación de cargos esta formulación de cargos infortunadamente para el pueblo araucano está inmersa una candidata a la Cámara de Representantes lo que no va a garantizar en el debido ejercicio una gobernabilidad y seguirá el Departamento de Arauca sumido en esta ingobernabilidad que viene atravesando y que ha caracterizado las actuaciones de políticos irresponsables que piensan pasar por encima de la norma por encima de la Constitución y la ley En este entender, la queja disciplinaria trae unas peticiones que es la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos de estos 15 concejales por un periodo de 20 años El apoderado, yo a conocerlos, resuelve donde aparecen los concejales de Arauca que están siendo investigados En la formulación de la apertura del pliego de cargos dice la señora Procuradora en su auto de trámite porque esto es un auto de trámite esto no es una decisión de fondo dice que primero, resuelve Primero, formular pliego de cargos en contra de los señores César Augusto La Torre Parales Alexi Alexander Álvarez Zambrano Diana Senovia Guerrero García Ulises Fernando Corce Perosa Daniel Rodríguez Riveros Ramón Escalante Rico Dani Rogerio Linares Caicedo Andrés Carvajal Torres Freddy Andrés Ocadagüí Rivas Andrés Alberto Padilla Ávila Omar Santiago Díaz Riai Oscar Andino Franco Buitrago Lina María Garrido Martín Segundo, notificar la presente decisión a los disciplinados advirtiéndoles que contra esta providencia no procede recurso alguno Lo que preocupa es que a tan solo unos días para las elecciones a la Cámara de Representantes salgan estas investigaciones a la luz pública